Música Amigos que tal, un gusto saludarlos, bienvenidos al reporte meteorológico, nosotros ya estamos listos con toda la información. Demos inicio a la imagen que nos envía Satelite, les comento, continúan lluvias en gran parte del país, esto es debido a un canal de baja presión que se localiza sobre el interior de la República Mexicana y se está combinando con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y Océano Pacífico, desarrollando nublados e intervalos de chubascos fuertes y puntuales principalmente sobre el noroeste, el occidente, parte de la mesa central y el noreste mexicano. Además les comento que hay un posible ciclón tropical que se localiza sobre las costas de Oaxaca y Guerrero, este sistema además está interactuando con un canal de baja presión que se localiza sobre el occidente mexicano, intensificando las lluvias acompañadas también por actividad eléctrica y vientos de hasta 40 km por hora sobre los estados del occidente, el oriente, el sur y el sureste mexicano. Este sistema se mantiene en estrecha vigilancia. Pasemos ahora a conocer las temperaturas en puntos importantes del país. Esta mañana Cancún registra 28 grados con una condición de cielo nublado, mientras tanto en Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Ciudad del Carmen 31 grados, en Acapulco 36 grados para Ciudad Victoria 34, en Durango 24 con una condición de cielo nublado, mientras tanto en Chihuahua 29 grados, en Hermosillo esta mañana mayormente soleado y bastante calurosa con 40 grados. Pasemos ahora a conocer las temperaturas sobre nuestro estado. Están variando desde los 24 grados para Guasabes alcanzar 27 grados en Culiacán y en Mazatlán. El extendido para los próximos 5 días nos está indicando para Mazatlán temperaturas máximas que están alcanzando hasta los 32 grados y mínimas que estarán descendiendo muy ligeramente a los 25 grados, condiciones de cielo mayormente despejado para los próximos 5 días. Ya para Culiacán las condiciones de cielo prevalecerán parcialmente nublado para los próximos 5 días, temperaturas máximas que estarán registrando hasta los 37 grados y mínimas que estarán descendiendo a los 22 grados. Y ya para la ciudad de Guamuchi las temperaturas máximas estarán registrando hasta los 37 grados y mínimas que estarán descendiendo a los 23 grados. Las condiciones de cielo prevalecerán parcialmente nublado para los próximos 5 días. Y ya en Guasabes condiciones de cielo parcialmente despejado para los próximos 5 días se estarán presentando algunas precipitaciones para el día miércoles y las temperaturas máximas estarán registrando los 38 grados y mínimas que estarán descendiendo a los 23 grados. Ya para los Mochis las condiciones de cielo prevalecerán parcialmente despejado para los próximos 5 días y continuarán las precipitaciones para el día miércoles temperaturas máximas que están registrando hasta los 38 grados y mínimas que estarán descendiendo muy ligeramente a los 23 grados. Pasemos ahora a conocer nuestra fase lunar y la hora de salida y también su entrada. La fase lunar en este momento se localiza en luna nueva, la salida de la luna a las 6,9 minutos y la puesta de la luna a las 19,10 minutos. La salida del sol a las 6,50 y la puesta del sol a las 19,28 minutos. Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y nos lo hagan llegar al correo que aparece en pantalla. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.